... Señoras y señores, sean bienvenidos a este primer braserillo del mes de diciembre, último mes de este 2018, por otra parte año muy convulso en lo que se refiere a la política de este país, el último terremoto o tsunami, digo terremoto porque el movimiento de votos de un lado a otro, las subidas y bajadas y el pánico, pues son los síntomas de un terremoto, creo, en este caso político en la región más grande de España. El pasado domingo las elecciones andaluzas después del escrutinio del recuento de votos dieron como resultado una sorpresa, para muchos o no, es lo que hoy vamos a analizar con profundidad en este programa con los invitados que ya les presento, Orlena de Miguel, representa Ciudadanos, muy buena noche, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal estás, bien? Muy bien. No hay paridad hoy aquí en este programa. No hay paridad, bueno, hazlo que pueda. Empezamos con Fernando Mora por este lado, muy buena noche, bienvenido. Hola, buenas noches. Que está representando aquí al Partido Socialista Obrero Español, a José Jaime Alonso, que precisamente está también representando otra vez aquí, no es la primera vez que ha estado en el Brasilio con nosotros. Buenas noches, José Jaime. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. José Luis Gascon, que es uno de los invitados que nosotros denominamos de la calle. A ti te encontré en la calle. Bueno, tertuliano habitual. Tertuliano habitual. ¿Qué tal estamos, don José Luis? Muy bien. Bien, ¿contento? Sí, sí. ¿Contento? Contento, feliz. Contento y feliz, como siempre. Yo normalmente soy hombre optimista. Eso es lo importante. Luego ya veremos. Y también está José María García Montesino con nosotros, que representa un medio de comunicación, la única FM. José María, buenas noches. Buenas noches. Leyendo ahí las últimas noticias. Preocupaciones. Bueno, pues estamos aquí a las 10 de la noche. Si ustedes quieren ser tertulianos de este braserillo, lo pueden ser con su voz. Me mandan una nota de audio al WhatsApp, al teléfono, que ya ven aquí en pantalla, 674-030-514, y nos cuentan qué opinan sobre los temas que vamos a abordar o si quieren denunciar, criticar, aplaudir u opinar sobre cualquier asunto. Ya saben, 674-030-514. Aquí está. Nunca la veo. Aquí está. Aquí está el teléfono. El pasado domingo 2 de diciembre pasará la historia de la política de esa comunidad, de Andalucía y de este país, como el día en el que probablemente, y después de los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas, podría cambiar el gobierno después de más de 40 años de mandato socialista. Como las mayorías, desde hace mucho tiempo, es muy difícil conseguirlas por sí solos. La política de los pactos es la que proclamará un gobierno en Andalucía. Lo vamos a analizar en un programa casi monotemático, monográfico, porque como hemos leído en varios titulares, ese terremoto político en Andalucía podría notarse, sentirse en el resto de España. Vamos a pedir la opinión de nuestros invitados sobre qué creen que pasará, qué vaticinan para los comicios de mayo de 2019, si esa repercusión se va a notar también en nuestra región, aquí en Castilla-La Mancha y en nuestra provincia. Y el tercer tema de hoy será el auge, precisamente, de un partido como Vox, en Andalucía, que irrumpe con 12 escaños. Debatiremos sobre el causante de esas caras tan tristes de la presidenta, por ejemplo, hoy en funciones de Andalucía, Susana Díaz, del bajón del Partido Popular, de Ciudadanos también, de Podemos incluso, y de la erupción de Vox, al que se le achaca de todo. Un partido que ha conseguido entrar con mucha fuerza no tenía nada en el Parlamento andaluz y que podría hacerlo en otras autonomías y en el Parlamento Nacional. Les recuerdo que el PP, Ciudadanos y Vox suman 59 escaños, cuatro más de los 55 necesarios para tener la mayoría absoluta. A ver qué nos dice Orlena, por ejemplo, de Ciudadanos, cómo está en su partido ese asunto de los pactos, o qué nos dice el señor Mora o el Partido Popular, qué ocurrirá. Pero la pregunta que haremos hoy a nuestros contretuleos es, ¿habrá repercusión en el resto de España también? Y lo más importante, aquí en Castilla y La Mancha, ya lo hicimos en este programa en su día, analizar el fenómeno Vox, el partido de Santiago Pascal, con un número dos que no está muy lejos de Toledo, Javier Ortega Smith. Luego, en el transcurso del programa, les voy a descubrir algún dato interesante del número dos de este partido, de esta formación que podría tener la llave de la gobernabilidad. Se habla de pactos en la derecha, de PSOE con Ciudadanos, del líder del PP en Andalucía que quiere ser presidente, como el líder andaluz de Ciudadanos Marín, y una Susana Díaz que no ha perdido las elecciones, pero que también suponemos moverá ficha. Hablaremos de la situación en la que se queda Susana Díaz. Y como último tema, pues vamos a dar un repasito, un repaso, desde las opiniones, reflexiones y consideraciones de nuestros colaboradores a los 40 años de la Constitución que se cumplen en, bueno, pasado mañana, el 6 de diciembre. Las puertas del Congreso, como ocurre en los últimos años, se abren de par en par a la ciudadanía, al pueblo, al pueblo soberano, con motivo de este aniversario tan importante en un momento en el que todo el mundo quiere cambiarla, reformarla, aplicarle un retoque a nuestra Constitución, que tampoco nos enteramos que es lo que quieren hacer con ella, pero ahí está, como la Puerta de Alcalá, viendo pasar los años, estos 40 años y que está en lo mejor de la vida. Pero comencemos con el asunto de importante relevancia que han sido las pasadas elecciones andaluzas y que aunque ganara con mayor número de diputados el PSOE de Susana Díaz, el bajón de Podemos, de PP, de Ciudadanos, con la irrupción, la entrada de Vox, pues ha cambiado o cambiará totalmente el panorama del Parlamento andaluz y posiblemente los 40 años de gobierno socialista. Orlema de Miguel, empiezo contigo. Vosotros estáis contentos, a pesar de ese bajón de diputados también. No, no, al revés. Es que parece que nosotros hemos subido 12 diputados. Perdón, perdón. Es que con tantos datos ya... Claro, claro, no, porque ya me... Lo has dicho dos veces, dice... El PP es el que ha bajado y Podemos ha bajado. Nosotros hemos pasado de nueve diputados a veintiuno. Me refería a Podemos y a... Ah, vale, los demás, todos los demás... Vosotros contentos, muy contentos. Porque nos hemos dado cuenta que cada vez que se ponen unas urnas en España, nosotros subimos, sobre todo allí donde hemos tenido, donde vamos teniendo representación, en las siguientes elecciones vamos subiendo. En Cataluña vimos que pasamos de tres a nueve a veinticinco y al final ganamos las elecciones con treinta y seis diputados. En Andalucía hemos pasado de entrar con nueve, que ya estaba bien, porque era complicado, a pasar a veintiuno ahora. Y realmente el escenario que se ha quedado, sí, es ciertamente complejo. Pero lo que está claro es que los andaluces han dicho que quieren un cambio ya, que ya estaba bien, ya son casi cuarenta años de Partido Socialista. Llevan arrastrando además el Partido Socialista en el gobierno de Andalucía, pues años y años de realmente fracasos, porque son fracasos cuando tú no haces más que bajar, tus proyectos no avanzan y encima tienes casos de corrupción tan grandes. De hecho, el más grande de Europa creo que es el de los ERE, que se va a juzgar ahora en pocos meses, pues en fin, yo creo que ya esto han dicho los andaluces que ya estaba bien, ya basta y han dado una capacidad de mayorías alternativas. Ahora estamos en un momento que espero que con tranquilidad hasta el día veintisiete, si no me equivoco, que es cuando se inaugura el Parlamento de Andalucía, vía un periodo de negociación, que es la primera cosa con tranquilidad, porque hemos visto incluso llamamientos a la algarada callejera después de las elecciones, respeto a lo que han decidido los andaluces, vamos a negociar a ver si podemos llevar un cambio real a Andalucía y que sea ese cambio a ser posible desde el centro y desde la calma. Tengo muchos temas que plantearos a todos, decía lo del bajón porque quería hacer alusión, estaba hablando de memoria, haciendo el sumario de las tensiones, ahí sí que ha habido un bajón importante de participación, José Jaime. Sí, sí, es cierto. Bueno, yo retomando un poco las palabras de Orlena, la verdad es que creo que es incuestionable que lo que sí que Andalucía ha hablado, como el lema de hace cuarenta años, pueblo habla, Andalucía efectivamente, pues Andalucía ha hablado y mayoritariamente ha pedido un cambio, pide un cambio, por primera vez se supera el centro derecha, supera a la izquierda en Andalucía, por primera vez en la historia, porque en otro momento es el Partido Popular o otras fuerzas políticas, en este caso el Partido Popular ha llegado a ganar las elecciones en Andalucía, pero nunca le ha dado lo suficiente para poder gobernar y por primera vez el centro derecha puede gobernar en Andalucía y eso es un poco lo que han demandado los ciudadanos. Yo creo que es cierto que se necesitaba ese cambio, un cambio que se apueste verdaderamente por el empleo, que una tierra tan rica como Andalucía con tantas oportunidades de verdad despegue y deje de ser una de las regiones más, bueno, pues con menos desarrollo de Europa y por lo tanto yo sinceramente espero que al final esas formaciones que juntas damos podamos llegar a un acuerdo y dar un giro total a las políticas que ya se han estado implantando en Andalucía. Bueno, vamos a esas primeras reflexiones de todos, Fernando Mora, luego hablaremos de la lista más votada, de lo de antes, lo que decían unos, las contradicciones, de por qué la gente se ha abstenido también a la hora de ir a votar, porque también pasó en las últimas elecciones municipales en España y también en las nacionales, pero bueno, así globalmente, ¿cómo analizamos lo que pasó en realidad las elecciones andaluzas las hagan a la abstención si íbamos ahí? Yo hice un apunte el otro día respecto de los resultados, que puede resultar, alguien me dijo, es un poco jeroglífico, pero yo creo que no, y es, el PSOE ha ganado perdiendo, cierto, ¿no? El PP dice querer ganar habiendo perdido, cierto también, Ciudadanos ha ganado ganando, pero sin ganar. Podemos ha perdido, perdiendo. Y lo celebra todo el mundo. Vos ha ganado sin ganar. Y lo celebra todo el mundo. Y a todo esto, ¿quién crees que ha ganado? Ha ganado el Partido Socialista. Es lo que, entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión. Bueno, primero, yo creo que este país tiene que cambiar el chip por completo. La situación en España ha venido cambiando a partir, sobre todo, del año 2015. Se han incorporado nuevos partidos al juego político, a pesar de que había gente que decía que la ley electoral impedía que hubiese más juego. Hay más juego con la misma ley electoral. Luego, el obstáculo no era la ley electoral. El obstáculo es que la gente votaba a dos partidos tradicionales. Eso se ha abierto y, por tanto, hay más participación. En Andalucía nos encontramos ahora mismo con la presencia de cinco partidos. A mí no me parece ni bien ni mal. Eso es lo que quieren los ciudadanos, pero lo que sí que estamos obligados es a entendernos. Todos. A entendernos todos. Y yo creo que también es importante decir una cosa. Vamos a romper bloques. Que es que a veces nos ceñimos a los bloques. Es decir, la izquierda por un lado, la derecha por otro y parece que todo es irremediable. Y yo creo que los diálogos tienen que ser abiertos hacia un lado y hacia otro. Y aquí no hay que poner ni trabas, ni muros, ni fronteras. Me parece que... Y yo creo que esa es la base, y termino, esa es la base de lo que pueda ser, de lo que pueda ser, ahora, un periodo de negociación que no sabemos cómo va a acabar. Vale. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ver ahora qué dice la calle, señores, porque hemos escuchado a los políticos. Por cierto, no está Podemos hoy aquí. Bueno, se han excusado, no podían mandar a nadie. Nos hubiera gustado que estuvieran aquí. José Luis Gascon, a ver, qué dice la calle. Aquí cada uno analiza lo que quiere, como quiere y como le da la gana. Hombre, claro. Por supuesto. Y son muy libres porque pueden ser muy libres y todo es acto. Pero qué poca vergüenza o qué mal lo hacemos cuando no nos acordamos o no miramos atrás y hablamos de diálogo cuando en este país hemos estado casi un año y pico sin gobierno porque no les ha salido de cierto sitio a nuestros políticos. Y ahora estamos pidiendo en Andalucía, porque como ha ganado pero ha perdido, pues vamos a ver si líamos la tortilla. Dejaros ya de historias, vamos a ponernos todos a trabajar y no pidáis ahora lo que vosotros no habéis sido capaces de hacer antes. Lo digo para todos. Me refiero a todos, excepto alguno que se puede salvar. Gracias. Lo voy a tomar como algo personal. Yo también. Sí, tú también y él también. Pero lo sabéis muy clarito lo que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo alto y claro. Dejaros de demagogia barata y vamos a gobernar este país de una vez. Dejándonos de independentismo y de historias. De extremas izquierdas. Si hay extrema derecha, según Vox, porque habla de la nación, pues sea extrema derecha. Muy bien. Yo también hablo de mi nación. Si hay que es extrema derecha porque tiene una bandera, yo también soy de extrema derecha porque yo tengo mi bandera. Pero es que tenemos una extrema izquierda que quiere destruir este país y estáis gobernando con ellos. Entonces, me lo explicáis. Bueno, señor Montesino. Su análisis. He oído hablar a Orlena de que en Andalucía quieren un cambio. Y yo lo que me pregunto es si el cambio es a costa de lo que sea. Si vamos a llegar a un acuerdo con quien hasta ahora el discurso que tiene no sabemos muy bien cuál es y que está bordeando el círculo de una posible ilegalidad. Oigo hablar de yihadismo feminista cuando le preguntan a ciertos simpatizantes de Vox si la dictadura... Hablar de Vox. Sí, a ciertos simpatizantes de Vox. Si el franquismo era una dictadura, dicen que no. Entonces, es preocupante que se pueda llegar a pactar con alguien que todavía tiene recuerdos del pasado. A mí, de verdad, esto me preocuparía mucho, como creo que les preocupa a sus socios de Alianza Liberal Europea, que ven muy preocupante el avance de la extrema derecha, mientras que ustedes todavía no les he oído criticar posibles posturas poco democráticas. No me imagino a Macron pactando con Le Pen ni a Merkel con alternativa para Alemania. ¿Y al PP con Vox? Bueno... ¿Y al PP con Vox y Ciudadanos? El PP tiene una trayectoria, el Partido Popular tiene una trayectoria, es de derechas, aunque bueno, hablaba Jaime del centro-derecha, que claro, ya uno se asusta, se asoma en el centro-derecha... Si hablamos de pactos aquí... Sí, pero hablamos de que hay una mayoría de centro-derecha, no hay una mayoría de centro-derecha, hay una mayoría que no sabemos muy bien cuál es, que puede ser derecha, porque el Partido Popular pasó de la Internacional Conservadora, pasó a la... Vale, pero... Pero analiza, es que lo de Vox va a ser el tercer bloque, o sea, os vais a poder explayar todo lo que queráis, pero vamos a tu análisis de por qué se ha producido esa situación en Andalucía. Pues evidentemente... Vamos a hablar de la gente, del pueblo. ¿Por qué? Hay un descontento en la gente, la gente no está a gusto, no está bien, no está Por eso no han ido a votar, abstención. Gente que han ido a votar, y gente que ha ido a votar a otro partido, porque a lo mejor, evidentemente, le ha parecido muy bien la doctrina que tenía, por ejemplo, en el tema de inmigración, y simplemente por eso le han llegado a votar. Vale, yo siempre digo que las elecciones se ganan, no se ganan, se pierden. Las elecciones se ganan y se pierden. Evidentemente, aquí... ¿Quién ha ganado, quién ha perdido? No, quien ha perdido es Susana Díaz, eso está más claro que el lado de la río. Pero aunque haya sacado 30... Bueno, pues mire usted, cuando alguien lleva gobernando en la Junta de la Ría 36 años, y resulta que después de esos 36 años ha perdido 14 diputados, hombre, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? No la veo yo que haya ganado, porque el gobierno... O sea, se gana cuando se gobierna, no cuando se gana la elección. Yo por alusiones, por lo que me ha dicho, en la noche electoral, además yo estaba enfrente de Juan Marín cuando lo decía, lo que estaba pidiendo... Había dos cosas evidentes. Una, que Andalucía estaba pidiendo un cambio, eso es evidente, que Susana Díaz le había dado la espalda, el pueblo ataluz, yendo a votar y los que no habían ido a votar también. Y por otro lado, se tendía la mano a hacer un gobierno desde el centro. Yo creo que ahí lo dejo bastante claro. Y también pusimos un ejemplo, nosotros llevamos unos cuantos años ya en política, hemos pasado por periodos, como decía Gascón, de muchas incertidumbres e incluso de no tener gobierno durante mucho tiempo. Y Ciudadanos siempre ha estado para dar estabilidad, ha tendido la mano a derecha y a izquierda, porque estamos en el centro y podemos hacerlo. Incluso hemos facilitado dos gobiernos, uno fue a Pedro Sánchez con 200 propuestas, que luego nos firmó el señor Rajoy, por lo tanto también le votamos. Y a Susana Díaz. Y a Susana Díaz, durante estos cuatro años, nosotros hemos estado en una posición, pero hemos estado en una posición constructiva para dar estabilidad, pero también para sacar cosas. En estos cuatro años hemos bajado el IRPF, hemos conseguido quitar el impuesto de sucesiones, hemos metido lo que hemos ido pudiendo. Y de hecho, se nos ha roto el amor cuando hemos exigido las medidas de regeneración que nos había firmado y no las quiso firmar. Pero cuando dices que es que no lo hemos dejado claro, el primer minuto, cuando vimos que teníamos 21 escaños, salió Juan Marina a decir dos cosas, que se iba a presentar y lo segundo, que iba a tender la mano al centro. ¿Cómo queda Pedro Sánchez? Perdón, Vigeras ha dicho hoy que no descarta ningún escenario, lo cual incluye... No descarta, evidentemente. Lo cual también ha dicho Rivera. Llegamos en el momento, ahora mismo tenemos, como bien decía Fernando, muchos días ahora por delante, ahora llegan las negociaciones. Yo espero que la opinión que tiene Fernando sea la del PSOE y no la de Fernando. Bueno, vamos a ver, una pregunta que quiero, un puntito más en el debate. ¿Cómo queda Pedro Sánchez, José Julián, José Jaime, perdón, José Jaime, es compañero tuyo, José Julián. Y buen amigo. Y buen amigo también mío. ¿Cómo queda Pedro Sánchez en este envite? Es como dicen, la consecuencia de sus políticas nacionales que han tenido repercusión en Andalucía. No olvidemos que por donde entran señores, luego ese tema es muy interesante, el tema de la inmigración, por ejemplo, en el Ejido, el pueblo que más inmigrante o la localidad, el municipio que más inmigrantes tiene, ha ganado Vox por mayoría. No olvidemos que por Andalucía, por donde entran, no sé si sea de Europa, pero de España es por donde entran más inmigrantes. Y precisamente esta mañana en televisión, en una televisión, entrevistaban a gente en el Ejido, decía, no, es que nosotros ya los de aquí, los de Almería, no podemos ir al médico, porque es que esto está infectado totalmente, ¿no? ¿Crees que esas políticas, ojo, de Pedro Sánchez y de Rajoy, porque la política de inmigrantes también es vuestra del Partido Popular anteriormente, ¿no? ¿Crees que ha tenido mucho que ver? A ver, yo creo que las elecciones andaluzas hay que analizarlas con dos prismas. Yo creo que hay dos claves. Una clave que es regional, por supuesto, donde el PSOE tenía un proyecto agotado, totalmente los ciudadanos andaluces, estaba claro que estaban en contra del clientelismo, de una televisión andaluza manipulada de manera burda ya, de manera incuestionable, de una cantidad de empresas públicas que era una administración paralela, pero totalmente además condicionada por el gobierno, es decir, y los seres ha sido una consecuencia, pero está claro que ya en lo de Andalucía, los propios andaluces han dicho basta ya, y una consecuencia en muchos casos es... Nacional, tiene que ver... Efectivamente, una cosa ha sido, como decía Fernando, la abstención, que mucha gente ha dicho yo, por mucho que me presionen por la zona rural, hay de todo, han dejado de ir a votar. Y luego también hay que analizarlo en clave nacional. En clave nacional y Pedro Sánchez es tan responsable de los resultados del PSOE en Andalucía como usan a día. Los pactos con los filoterroristas, los pactos con los independentistas, los pactos que estaban ahora mismo teniendo un gobierno que está paralizando a este país, sin ningún tipo de dudas, ha condicionado el voto de los andaluces y ha penalizado al Partido Socialista Andaluz, porque ningún socialista entiende lo que está pasando con el PSOE de esta nación. Tenemos un partido socialista a nivel nacional que por mantenerse en el sillón y por volar a todo el mundo y por desplazarse por España en helicóptero y en avión es capaz de acceder a cualquier cosa, hasta que la extrema izquierda de este país negocia los presupuestos en la cárcel con presos. Eso es... Yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa y eso ha influido de manera notable a la hora de votar. Fernando, ¿crees que ha influido? Vamos a ver, hay cosas que influyen evidentemente y hay cosas que tienen otros niveles de influencia. Yo creo que son varios elementos. Yo no me voy a traer aquí el listado que os dan para que saquéis, ¿no? Que es el mismo de siempre. Si yo oí lo de los filoterroristas, lo de los independentistas, lo de la historia... Pero no mentira, Fernando, no mentira. No paráis, sí es mentira porque si se simplifican los mensajes parece que es lo que no es y no es. Influencia. Yo quiero, yo quiero, no, primero quiero resaltar unas cosas. Yo creo que el PSOE ha estado por la gobernabilidad de este país muchas veces, intentó en su día un acuerdo con Ciudadanos que no prosperó, no prosperó porque no lo apoyaron más fuerzas políticas que Ciudadanos y el PSOE, permitió gobernar al PP, que se olvida muy pronto, permitió gobernar al PP con una grave crisis interna para el PSOE que le valió casi, estuvo a borde de la afición y eso el PP jamás lo ha agradecido. Y que se ha cargado diputados del PSOE también. Sí, sí, pero... No, no, Pedro Sánchez. No, Pedro Sánchez. Yo estoy hablando del PSOE. No, 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 no. No tiene a que ver. Es que es el presidente, no sé. Es tu presidente. Estamos hablando del PSOE. Ya, pero no, me vas a dejar hablar. Me vas a dejar hablar. Lo que está claro es que tú antepones, pero es que es la de las siglas de tu partido, la historia de tu partido, que se está clarísimo, que está por encima de las personas. Pero evidentemente es que tiene que ser así. Y luego... Pero yo he preguntado sobre... Bueno, no, no, pero es que yo creo que había... Un nombre y apellido. Hay que aclarar las cosas. Hay que aclarar las otras cosas. Luego, el Partido Popular, que estamos hablando, ¿verdad? El Partido Popular, lo decía antes, ¿eh? Han perdido perdiendo. Es que... O es que han ganado. Han bajado significativamente. Son los peores resultados de la historia del PP. Y Podemos. Luego, por tanto, si el PSOE ha recibido un castigo, el PP, ¿qué ha hecho en Andalucía? Que estando siempre en la oposición sigue bajando. ¿Qué es lo que ha hecho? Y el efecto Podemos se ha resinfado. Y el efecto Podemos, evidentemente, yo creo que no ha cumplido las expectativas que los que le votaron querían con respecto a Podemos. Y yo creo que mucho voto de Podemos ha ido a la atención. Fernando, una pregunta te hago. ¿Y por qué en las comparecencias que todos vimos, que todos ustedes vieron también en televisión, tanto del PSOE como de Podemos, se achacaba todo a la extrema derecha? Por cierto, hay una consigna entre todos los partidos de izquierda. La gente no nos chupamos el dedo. Es decir, no somos tontos. Está apareciendo gente de Podemos, del PSOE, de la izquierda. La palabra, la consigna extrema derecha, está apareciendo mucho. Bueno, pues tanto Podemos, el pacto de izquierda unida con Podemos-Andalucía, e incluso Susana Díaz, achacaba toda la derrota o toda esa tristeza a la extrema derecha, los dos escaños de Vox. Pero no se hicieron... No, pero no vimos autocrítica. Vamos a ver. No vimos autocrítica. En un feudo socialista, Fernando, esa es la pregunta que te hago. En un feudo, vuestro socialista, ¿cómo es posible? La mayoría absoluta no se va a conseguir. Que os hayan dado la espalda. Vamos a ver. Primero, primero, y hay que dejarlo claro, el Partido Socialista, a pesar del bajón, sigue siendo la mayor fuerza política... Sí, 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 y ya no va a echar el jefe, coño. Gascón, déjame hablar, hombre. Te pido contención, por favor. Que no te he interrumpido. Te pido contención. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Y aquí te pido la mancha y no gobiernan. También, también, pero no gobiernan. ¿Por qué? En Andalucía, el partido que más votos ha obtenido ha sido el Partido Socialista. Nos guste o no nos guste. ¿Se ha producido un bajón? Pues sería absurdo no reconocerlo. Claro que ha habido un bajón significativo. ¿Como consecuencia de qué? Pues de muchos factores. Primero, y no se puede obviar que, bueno, pues... ¿Paro? No, paro, 36 años de gobierno que también queman. 36 años de gobierno que también queman. Punto primero. Corrupción. Segundo, el tema del paro. Que el paro, evidentemente, hay zonas que son realmente complicadas. Y solamente hay que analizar los datos electorales por determinadas áreas para saber que donde hay más paro, evidentemente, también ha habido desafección. El tema de la inmigración. Almería, que es la provincia que más inmigración tiene, es donde más votos ha sacado Vos. Es decir, hasta el 16%. El paro en Cádiz. Sí, sí, pero no. Pero bueno, pero hay otras provincias que están entre el 8 y el 11%. Vos. Es decir, aquí hay una concatenación de factores. El tema catalán ha influido. Pues claro que ha influido. Como le ha influido al PP el tema catalán y la corrupción... La respuesta es entonces que no ha hecho bien el PSOE su trabajo y Podemos tampoco. Vamos a ver. Y el PP tampoco. Y el PP tampoco. Y el PP tampoco, está bien, claro. Aquí puede resultar paradójico al final que el PP, que Moreno dice, han bajado y quieren gobernar. Señores, tenemos que ir más a otro bloque, pero yo tengo que dejar a Montesino y se lo pido al realizador del programa. No, déjame porque tengo mucho que decir. No, te pego intención por las palabras. Sí, no, sí, pero por la obra ya no hay niños. Y eso del coño está bien dicho. Y eso lo decía mucho un gran literario español, que además lo conocemos, que se llama Cela, ¿eh? Y no pasaba nada. Porque, vamos a ver, también lo puede decir. Porque no ha depositado el andaluz la confianza en su partido de 36 años, de casi 40 años. Está muy clarito, está muy clarito. No han hecho lo que han debido de hacer. La gente está harta de los seres, está harta del clientelismo que tienen. Esas empresas que dan trabajo a miles de miles de amigos, de amiguetes y demás. Y han dicho, hasta aquí se ha parado la borrica. Porque además, lo más grande y que he oído yo hoy, es que encima los 500.000 votos que hubieran tenido el PSOE se ha quedado en su casa. Luego están desengañados ellos mismos. No, señores, ojo al dato. Eso sí que es de estudiar. ¿Qué pasa aquí? O es que aquí... Y cuando a mí me ha pegado aquí el tirito, te jodes y bajas. Pero cuando me pegan a mí aquí el tirito, no vamos bien. Y son casos, ahí están, interpolables, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y ahora os leeré una cosita muy... Leala, leala, venga. Si me deja el señor. Bueno, aquí el amigo Julián Guita, está firmado por él, con su foto y demás, dice... Lo único que os pido es que midáis a los políticos por lo que hacen. Por ejemplo, y aunque sea de extrema derecha, si es un hombre decente y los otros unos ladrones, votad al de la extrema derecha. Eso me lo manda mi inteligencia de hombre de izquierdas. Entonces, votad al honrado y al ladrón, no lo metéis aunque tenga la hoja y el machista. ¿Es usted fan de Anguita? Si, no, se pasa de la extrema derecha y de la extrema izquierda como de otra casa. Pero, no, simplemente, simplemente un pequeño matiz con respecto a Julián Guita, ¿verdad? Aquí está. Escucha, que es más puro, que es más alto que nadie, pero que no le votaba a nadie. El califa rojo. Que por eso se tuvo que retirar en política. Montesino, a ver, venga, cerramos este bloque, ya tenemos que ir a publicidad. Ahora, las elecciones se han perdido por inmigración, se han perdido por corrupción, se han perdido porque sigue habiendo un PER después de 30 años que lo único que sirve es para alimentar a estómagos agradecidos. Y yo no creo, además, que lo haya perdido Pedro Sánchez. Yo creo que, bueno, ha perdido Susana y Pedro Sánchez, para mí, está encantadísimo. Seguro de que lo haya perdido. Encantadísimo. No, seguro. Su máximo, su archirrival, le han abierto las puertas, Ábalo le ha abierto las puertas para que se vea su casa. Parece que Ábalo lo ha desmentido hoy, ¿eh? Bueno, pues no lo puede desmentir porque yo lo he escuchado y ha dicho que los proyectos están ligados a las personas. Entonces no creo que pueda desmentir mucho. Pero bueno, dicho todo esto, claro, cuando dices, si la culpa hay que repartirla a medias entre Susana y Pedro Sánchez, pues supongo que lo mismo que entre Casado y Moreno, que también ha perdido siete diputados. Y luego cuando oigo hablar de que han perdido las elecciones porque la gente está harto de estos pactos con independentistas, con Batasuna, etcétera, hombre, yo quiero recordar que el Partido Popular de Aznar, creo recordar, que también pactó con un partido que se llama Convergencia Unión, que era el partido del 3% y que seguían siendo tan independentistas y que lo eran igual que ahora. Por mucho que dijeran que eran nacionalistas, que no lo han sido nunca en la vida, han sido igual que ahora. Entonces, perdón, ¿eh? Pastó el señor González, pastó el señor Aznar y ha pastado el señor Pedro Sánchez. Están haciendo todo lo mismo. Fácil, venga, voy a ver, voy a ver. Veinte segundos y contesto a los dos. Los pactos de Aznar, igual que Felipe González, cuando se pactó con el PDC actual, con Convergencia Unión, no habían tomado la deriva que se ha tomado en estos momentos, ni habían amenazado y habían ejecutado un golpe de Estado en este país. ¡No, no, 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 no! Lo está jugando, lo está jugando, lo está jugando, fue. Es que no se pueda dar de golpe. ¿Casa María? Hay que, no, déjame, déjame terminar. Dejame terminar. Dejame terminar. Dejame terminar. Dejame terminar. Lo está jugando. Lo está jugando un juez. Dejame terminar al juez en qué determina. Del juzga es rebelión. O se edición. O se edición. se ha dicho has dicho fernando que el pp en andalucía ha sacado sus peores resultados y va a tener posibilidades de gobernar lo mismo que miraron hacia paja en castilla-la mancha que sacó los peores resultados del peso en castilla-la mancha y con el pacto de izquierda con lo radical izquierda estado verde castillo mancha vamos a hablar porque a vuelta de esa no pausa sino unos buenos consejos y unas buenas recomendaciones publicitarias vamos a hablar de si este este lío tiene repercusión aquí en castilla en castilla-la mancha no me hagan conversaciones cascón no man conversaciones que luego al final llegamos a la gente quería decir se ha cansado la gente en andalucía del partidos de esto como ha dicho fernando mora desde bueno quizá en 36 años también quema mucho no y luego también analizaremos las palabras de pablo iglesias por eso me gustaría que hubiera estado alguien de podemos aquí no decía que alerta fascista hay que salir a la calle hay que movilizar anoche precisamente ya se movilizaron esta noche también estaba prevista una movilización en sevilla en otras ciudades pregunto yo cuando gana podemos le gustaría que los partidos estos que dicen de extrema derecha salieran también a la calle o qué pasa que sólo cuando ganamos nosotros cuando gana uno cuando gana mi partido vota el pueblo habla el pueblo como decía jaime no pero cuando ganan los otros en la extrema derecha pues son muchos votos los de box eso sí que tenerlo en cuenta yo creo que es el momento de reflexionar enseguida después de la pausa la pregunta que voy a hacer a orlena de miguel a josé jaime alonso a josé maría garcía montesino y a fernando mora la pregunta es muy clara va a tener repercusión va a haber un cambio político también en todas las comunidades de españa pero sobre todo principalmente aquí en castilla la mancha enseguida se lo preguntamos pregunta que ustedes se hacen y que nos hacemos muchos sigue el debate sigue el debate aquí mientras la publicidad tendrá repercusión ese resultado de las elecciones andaluzas en el resto de españa y lo más importante en castilla la mancha si el psoe se ha hundido en votos ha bajado en votos en andalucía con el pacto pp ciudadanos y box pues perdería podría perder el gobierno pero qué pasará en castilla la mancha es extrapolable muchos líderes de la derecha del centro derecha del partido popular de ciudadanos de esta región alcaldes son innumerables las noticias que se están generando después de de lo de andalucía del pasado domingo las reacciones que estamos viendo dicen que sí que probablemente que el resultado de andalucía tendrá repercusión en castilla la mancha y en las grandes y pequeñas ciudades en las localidades de la región confirmando dicen lo que está pasando también en el país pero el psoe de castilla la mancha dice lo contrario emiliano garcía paje el presidente regional dijo ayer lunes que el resultado de andalucía no es extrapolable a castilla la mancha defendiendo que nuestra región buscará centralidad mientras otras regiones apuestan por los por los extremos ordena de miguel qué pasará en castilla la mancha queréis que de verdad ese mismo panorama de andalucía va a ser un calco bueno que para el que pasará aquí lo sabremos dentro de seis meses porque además ahora la política todo se sucede muy rápido pero es que yo no creo que que sean las elecciones las que repercuten en las siguientes elecciones sino realmente un panorama político después de unas elecciones es la imagen del escenario social nada más es es la es consecuencia de muchas cosas por ejemplo de andalucía y vemos estábamos analizando antes consecuencia del hartazgo consecuencia de la falta de soluciones también yo sí que creo que que se haya escorado un poquito a lo mejor el voto es consecuencia de que se haya escorado el gobierno de la nación también yo sí creo que las decisiones que ha tomado pedro sánchez se han visto reflejadas también andalucía pero eso es lo que hay en la calle lo que en la calle es lo que se va a ver luego en en las cortes aquí en castilla la mancha qué es lo que pase de aquí a esto en seis meses pues dependerá mucho de cómo se comporten los partidos y de las decisiones que tomen pero tú al pito cual yo mi pálpito es que va a haber una una correlación pero simplemente porque porque el escenario nos ha puesto a cada uno en un sitio yo no creo a lo mejor que en castilla la mancha vaya a ver al bache vaya a escolar mucho el voto yo creo que en castilla la mancha tradicionalmente y sociológicamente esta es un voto más conservadores más centrado que decir no le gustan los los extremos pero sí que está claro que el partido no se va a jugar al bipartidismo a dos y que el escenario va a estar más abierto jose james aronso lo has dicho precisamente dirigente de tu partido alcalde de tu partido que estamos leyendo las últimas horas no que es totalmente extrapolable no sé si la situación de que tiene de paro también es una región más grande andalucía comparada con la de castilla la mancha no no es similar tampoco en fin qué piensa el pp en cuanto a lo que podría pasar el 27 mayo a ver aventurarse es muy 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 arriesgado pero bueno el señor tezano del cocinero de pedro sánchez pero lo que sí que está claro que las palabras de milano garcía paje no tienen ningún ninguna validez en el sentido de que castilla la mancha a votar centralidad va a votar la que centralidad la que quiere el presidente de castilla la mancha porque le beneficia porque no olvidemos que en castilla la mancha está ganando el peso y después de perder las elecciones porque pactó con los radicales de izquierdas aquellos que hoy se están manifestando en sevilla porque no respetan la voluntad de los andaluces a la hora de votar son los que apoyaron a milano garcía paje para ser presidente castilla la mancha esa es la centralidad a la que se refiere en esta región ha entrado un partido de extrema izquierda un partido que el vicepresidente de castilla la mancha vicepresidente del gobierno de castilla la mancha se fue a apoyar a aquellos que quieren romper españa apoyando con una visita en vísperas de un referéndum ilegal yo creo que en castilla la mancha ya ha entrado un grupo un partido político radical radical de izquierdas que encima no son los que ha entrado porque le hayan votado los ciudadanos sino que un presidente para mi punto de vista irresponsable le ha metido en el gobierno y a mí eso creo que no votar centralidad por lo tanto lo que pueda pasar en junio en mayo perdón bueno pues lo van a decir los castellanos manchegos y yo espero que los castellanos manchegos voten en conciencia con seriedad y que tengan en cuenta aquellas promesas incumplidas a la hora de decidir su voto y la aparición de otras pues es muy probable por supuesto que yo creo que van a entrar otras fuerzas políticas y es bueno y es positivo que pueda haber distintos puntos de vista y que no sólo entre en el gobierno o en el en las cortes de castilla la mancha un nuevo partido y un partido de izquierda es radical en otras formaciones bueno fernando mora ver el peso es tú que llevas además mucho tiempo y muchas elecciones a las espaldas desde todos los puntos de vista vamos a ver como político como yo creo que siempre siempre más allá de lo que nos dicen nuestros partidos que tenemos que lo que yo creo que lo que pienso que ha dicho que mentido en que mentido pero me repetís todo todo como si fuese papá pero en vida todo el final de ferrando yo creo que primero yo creo que castilla la mancha y andalucía los datos no son extra palabras tal cual imposible va a ver va a ver evidentemente influencia porque la aparición de un nuevo partido político no es nunca baladí en todas las comunidades en todas las comunidades es obvio no nunca baladí que apareció podemos y podemos apareció también en castilla la mancha no está apareció ciudadanos y ciudadanos también está en castilla la mancha pero no está en el parlamento porque se hizo una ley por parte de la señora de cospedal por parte del pp para impedir que entrasen determinados partidos y a ciudadano le tocó con 95.000 votos es decir con un poco más de 10.000 votos menos que podemos podemos sacó dos y ciudadano no sacó ninguno y eso desde luego fue obra del partido popular que lo que pretendía era que era capaz capar las leyes electorales para impedir el acceso a determinados partidos se le volvió en contra vale porque lo curioso es que cospedal había aumentado en principio el número de diputados y luego lo lo redujo precisamente para intentar pervertir los resultados electorales cosa que no le salió bueno yo creo que en castilla la mancha entrará entrar a vos no sé si en el parlamento porque la ley electoral no se ha cambiado y por tanto es complicado que entre un partido pequeño yo creo que posiblemente ciudadanos si entre por los por las encuestas que verá y porque está subiendo es muy probable que los ciudadanos no escucha pero es que aquí en andalucía con los resultados de andalucía probablemente no entré en ningún sitio 11 por ciento pero probablemente no entré en ningún sitio con la ley electoral que hay entonces bueno pues eso está ahí la diferencia es sustancial entre andalucía y castilla la mancha las bolsas de paro que hay en andalucía no existen no son extrapolables la población de andalucía está en torno a los ocho millones y pico y aquí somos cuatro veces menos la inmigración no tiene peso la inmigración como para influir también en ese voto y luego grandes ciudades como en andalucía pues son más son más pequeñas luego por tanto ese voto está mucho más focalizado normalmente en zonas urbanas por tanto eso con respecto al tema del pacto de gobierno con podemos que también hay que puntualizarlo bueno nosotros hicimos un pacto fuera del gobierno con podemos que podemos rompió nosotros negociamos con el pp para llegar a un acuerdo y sacar los presupuestos quienes no quisieron que no quisieron fue el partido popular luego por tanto por tanto garcía paz que siempre ha estado en la centralidad y la moderación y al final se llegó un acuerdo con podemos y en ese acuerdo con podemos ha facilitado varias cosas primero que salen los presupuestos locales importantes para la estabilidad política de una región para la estabilidad institucional para la estabilidad económica y para la estabilidad social y buena prueba de ello por ejemplo son los datos del paro de hoy que cuando en españa son 1.800 parados menos en castilla la mancha son tres mil seiscientos parados del 26 de mayo luego lo que dice el presente que luego por tanto las cosas las cosas van bien a pesar de ese discurso donde todo se mezcla para tratar de dar una apariencia que no es yo pienso que aquí hay un error bastante gordo castilla la mancha en castilla la mancha estamos tan hasta las narices de unos y otros como se puede estar en andalucía y el partido que ha surgido que es una decisión del pp eso que llaman ultra derecha pero no llamamos a los otros ultra izquierda pues quizá quizá y no me voy a equivocar se van a llevar el gatito al agua también votaron de izquierdas en andalucía y si hemos oído al señor anguita lo que yo bueno pero aquí está ya está pero 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 el califa rojo es el califa rojo entonces cree usted cascón que va a haber un vuelco grande la mancha y en españa por supuesto porque por eso algo dice usted y eso estoy yo sondeando y viendo y yo digo que sí y hoy a día de hoy hablamos luego en junio no en mayo porque mayo como a ver en junio hablamos si me invitan y lo que yo he dicho lo repito que es que será extrapolable en absoluto el arco que se separó la marina no es la misma situación aquí no hay casos de eres de corrupción como los hay allí no hay una inmigración como lo hay en andalucía y sobre todo sobre todo no es la misma imagen la de paje que la de susana díaz tiene una imagen por los suelos la tenía incluso dentro de su partido entonces yo no creo que sea extrapolable además yo creo que aquí lo va a tener muy claro y mirando garcía paje para seguir gobernando porque va a tener a izquierda y a derecha no va a tener ningún problema podrá pactar con unos y con otros mientras que el pp sólo va a tener a su izquierda que es a ciudadanos no va a tener se va a quedar cojo de otra pata no veo a vos en el parlamento porque son 109 diputados en andalucía evidentemente es muchísimo más fácil que entrar aquí creo que son 33 aquí es muy difícil entrar en el parlamento por lo tanto yo creo que bueno que va a tener bastante fácil y emiliano garcía paje y además teniendo sobre todo en cuenta que aquí hay un efecto que el efecto cospedal que no le va a beneficiar en nada la ciudad de castilla mancha popular en otras poblaciones otras poblaciones va a depender mucho de la persona que se presente de esa persona individualmente que será bueno pues a quien la gente conozca que puedan tú crees que va a tener yo creo que yo además creo que ganará las elecciones incluso por luna no tengo ninguna bola de cristal aquí perdona que ciudadanos además yo pienso que si va a subir bastante que lo que me quedaba por ti va a subir bastante y le arrebatará pienso bastantes caños al partido popular además que eso es se ve que es imparable en todas las elecciones que se van desarrollando sube sin parar la comunidad distinta a lo que estamos hoy analizando casi monográfica no tiene nada que ver según fernando y montesino ordena bueno no tiene nada que ver lo único que no sé qué es lo que va a pasar el hecho que en seis meses además estamos viendo que de un mes para otro o incluso de una semana para otra cambia muchísimo los escenarios lo que sí así que veo más volatilidad en otros partidos yo en el mío que es de lo que puedo hablar la proyección que estamos teniendo es porque se nos está viendo funcionar y se nos ve trabajar y por eso nosotros no no como no somos populistas no vamos diciendo cosas de esas que hacen más a la gente pensar en el cabreo no y en el voto del cabreo nosotros apelamos a otro tipo de voto pues más al más ilusionante y por eso estamos subiendo allí donde hemos tenido hemos conseguido entrar donde estamos trabajando se nos ve proyección eso ya de por sí va a cambiar los escenarios en el momento que ciudadanos entren en las cortes más aquí con 33 diputados ya va a cambiar y por eso creo que está el escenario totalmente abierto no sabemos qué va a pasar puede haber tres partidos o cuatro partidos no creo que más porque con la ley electoral de castilla-la mancha es difícil que hay algo más pero se deja muchas opciones abiertas hay que decir que alguien va a ganar lo que va a gobernar al día a día de hoy me parece bastante hay un elemento importante me parece que ha destacado o tú ha apuntado y es evidentemente el efecto cospedal es decir andalucía no se ha vacunado contra nunca contra un gobierno del pepe aquí sí y el gobierno del pepe durante cuatro años lo han sufrido mucha gente y de mala manera porque los recortes fueron tremendos tremendos más allá de que los que pudiese venir dados por la propia por la propia crisis yo creo que aquí se quiso hacer un experimento de neoliberalismo verdad que desde luego machacó a nadie fueron neoliberales y yo creo sinceramente que la mancha están están vacunados por el efecto cospedal pero dos mujeres en variable de cospedal susana díaz ganan las elecciones tanto de castilla-la mancha las ganas también en en andalucía una de ellas no gobernó y probablemente otra tampoco y evidentemente vuelvo a repetir yo soy de los que piensa que las elecciones no se ganan sino se pierden no se pierden aunque también el descontento en andalucía de los socialistas o de la gente de andalucía o de los andaluces y andaluzas como se suele decir últimamente pues yo creo que está bastante claro porque hemos empezado diciendo que no han ido a votar o sea si cuando no van a votar y vota incluso gente de izquierdas a box y en pueblos en poblaciones de clase media que clase media baja en otras media alta no sé josé jaime a ver yo quiero castilla-la mancha en el horizonte y si de quién va a ser el centro de pp o peso de castilla-la mancha eso también si al final tenemos que buscar lo que yo sí que coincido con fernando de las pocas cosas que a lo mejor podemos coincidir en el día de hoy en lo que hay que buscar es estabilidad y efectivamente buscar acuerdos para que nuestra región progrese pero es que eso que dice fernando y que les queda muy bien hoy en televisión luego no en la realidad de lo que hace el peso hoy porque los dos pues fíjate el partido una cosa que no ha faltado a la verdad fernando cuando y se ha debatido en este en este programa de televisión y está la hemeroteca el partido popular ofreció después de haber sido el partido que ganó las elecciones ofreció su apoyo al peso y cuando le traicionó podemos según podemos cuando podemos le traicionó podemos dice que el que traicionó fue el peso y acordaros de los vídeos de la crítica de todo lo que montaron ese espectáculo de matrimonio mal avenido 8 no el pp ofreció su apoyo al perdedor de las elecciones si bajaban los impuestos que no creo que era una 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 exigencia excesivamente traumática pero lo que sí que está claro es que una cosa es que nos tengamos que entender y por supuesto pero la verdad es que a día de hoy paje con quien gobierna con la extrema izquierda con la extrema izquierda en castilla-la mancha es el primer presidente del partido socialista que ha metido a los radicales de izquierdas en el gobierno hay ninguna pregunta eso eso es algo obvio una realidad para el debate está pasando a día de hoy nos quedan unos meses para las elecciones y sigue siendo vicepresidente un político de izquierda de podemos en castilla-la mancha eso es así ahora explícale a los ciudadanos que es importante es decir tú estás diciendo que estamos gobernando con la extrema izquierda de políticas de extrema izquierda están haciendo aquí más allá de las que te han dicho que que digas que son eso de que si me la vista que la imagen algo que nos perdona ningún castillado manchego es que el vicepresidente de este de esta región se vaya a negociar con los catalanes cuando estaban amenazando y luego lo consiguieron romper españa eso no lo perdona ningún socialista de castilla la mancha eso mira eso es así me da igual nunca mira la reina la reina aparte de la reina perdóname termino como quien termino la reina aparte de serlo tiene que parecerlo y eso lo que pareció fue que en vísperas de un proceso que intentaba romper españa el vicepresidente segundo de castilla la mancha no de un partido de una comunidad autónoma fue a reunirse y a dar apoyo y eso está en los medios que es diputado del partido popular además y además miembro de la ejecutiva del partido popular en castilla la mancha le hace daño estar con podemos saliendo con podemos al peso vamos a ver está diciendo fernando a día de hoy que hay que buscar la centralidad que tenemos que buscar acuerdos y está gobernando con gente que no respeta lo que ha votado los andaluces en las políticas concretas que perciben los ciudadanos en castilla la mancha que son las que competen al gobierno de castilla la mancha la asociación donde está realmente el efecto extrema izquierda porque si tú me si tú me dices no es que se fue a hacer una foto como secretario general de podemos no como vicepresidente con jonquera que absolutamente criticable por mi parte desde ese aspecto pero claro es muy libre de hacer lo que quiera pero yo a la vicepresidenta primera del gobierno de españa de rajoy tuvo muchísimas reuniones con jonquera muchísimas reuniones con jonquera y los el referéndum se hizo con el partido popular en el gobierno con el partido por la y la consulta se hizo con el partido popular en el gobierno y el partido socialista fue leal leal hacia el partido popular y hacia el gobierno de españa cuando apoyó la aplicación del 155 lo que por tanto todos todos tus argumentos se desvanecen el tema es que qué influencia negativa hay de un pacto aquí para los ciudadanos en materia educativa sanitaria de bienestar social de servicios sociales en 30 segundos fernando en 30 segundos en 30 segundos el partido popular lo que hizo es reunirse con estos independentistas para intentar frenar ese golpe es que está la hemeroteca no fue a apoyar fue a apoyar a dar apoyo institucional a alguien que no se lo merece en ese momento y de eso es cómplice en el ámbito castellano manchero quiero responder un poquito a jaime claro porque yo cuando digo es que me da mucho la atención como damos la vuelta esto de la libertad de expresión pero quien ha dicho que manifestarse a favor o contra alguien no sea respetar una voluntad de nosotros no puede manifestarse las personas que quieran porque determinado partido ha ganado o no unas elecciones cuál es el problema porque yo no lo entiendo pero porque no puede manifestarse no es eso libertad de expresión pueden manifestar el problema no no yo lo he dicho que no se manifieste lo que digo estamos en tanto porque ha ganado la gente la misma noche vamos a dar la vuelta diciendo que hay que ya ha contestado responsable vamos a impedir si gana el peso es que le gustaría en muchos sitios le gustaría a usted que saliera el pp o ciudadano porque todo el mundo que no puede manifestarse porque el pueblo el pueblo habla soberano le voy a dar la vuelta a la pregunta pero qué pasa que cuando pierden ellos no le gusta eso está clarísimo entonces vamos a prohibir una manifestación porque es que es lo contrario no hay más vuelta si no dejamos que se manifiesten pero es que no es correcto que una persona puede manifestarse a su puesto el límite de la libertad de expresión está en el delito y es un delito provocar la visita a la violencia incitar al odio es muy bien pero cuando pisas la libertad de enfrente ya no es libertad de expresión en las manifestaciones de ayer tú has visto algún delito hay que salir a la calle a machacar pero nuestras ideas el pueblo vota equivocado al loro pues que el pueblo vota equivocado no apartaremos sus leyes sólo las muy bien de la voz y el martillo pues podemos andalucía entonces denunciar los socios en este país sólo tenéis voz y voto en la calle nosotros porque no dejáis que nadie se manifieste y soy y manifestarse en este país alguna vez pero si soy yo le hago en este país alguna vez cosa y señor gascon por tercera vez le pregunto le ha impedido a usted alguien manifestarse en este país que tenemos unas cortes y tenemos unos representantes que ellos ya se manifiestan yo no tengo nada más que apoyarlos a ellos pero yo irán a quebrantar señor del público señor gascon y a quemar ya le puedo decir usted que a mí no me representa a ninguno de los partidos que hayan vale que es silencio silencio por favor un momentito de paz y tranquilidad por favor somos capaces de hablar sin cabrearnos es importante verdad primero mira yo por ejemplo estoy viendo aquí estamos lo de podemos no me gusta eso no se puede decir hay que hay que ser respetuoso absolutamente con los resultados electorales que se producen lo que dice podemos eso es que a uno le gusten con algún con que independencia que a uno le guste o no le guste o no le guste mira yo estoy viendo aquí la página de voz dice santiago abascal responde a susanita porque tienen que tratar ese es el estilo ese es el estilo que nos van a imponer la extrema derecha y la extrema izquierda pues es el estilo que no quiero yo lo que quiero decir yo lo que quiero decir que nosotros estamos obligados a imponer moderación perfecto vale y afortunadamente luego vamos a hablar de la constitución y aquí cabe todo el mundo afortunadamente estamos a la grandeza de la constitución y por eso podemos por la constitución el derecho a la manifestación pacífica está reconocido la constitución en las leyes pacífica sí ya de momento no ha habido de violencia que yo vea y yo tengo una cosa no contenedores a no concluye no no te estás confundiendo con lo de parís vamos a ver vamos a ver hace unos días hubo una manifestación contra el gobierno convocada por vos en la plaza de colón y bueno pues muy bien legítimamente lo han hecho y legítimamente pueden convocar manifestaciones quien quiera ahora bien porque dentro dentro de las normas legales y evidentemente el que se salte las normas legales por palitas de tiempo sino muy breve y acepto una pregunta gemela acusas al partido socialista de gobernar con la extrema izquierda de podemos y yo te hace una pregunta en la extrema izquierda esa es democrática o no lo es entonces cuál problema yo te contesto mira el daño que yo te digo el daño que yo quiero de verdad una cosa que sean demócratas y otra cosa es que dentro de la democracia quieren utilizar los instrumentos democráticos para romper nuestro país y eso es lo que me preocupa vale mi opinión tan respetable como la tuya mira yo tengo un tuit de diario punto es donde el gobierno catalán cuando se reúne el señor molina le nombra en el tuit oficial de la generalitat como vicepresidente económico de castilla-la-mancha decir que no fue como secretario de podemos bueno le nombra como vicepresidente económico de castilla-la-mancha es el vicepresidente económico de castilla-la-mancha vamos a ver a mí puede equivocar la información vamos a ver es el oficial de la generalitat a lo que yo digo es que independientemente de que fernando aquí diga una cosa de cara a la opinión pública a lo que es la realidad es que nosotros tenemos que buscar la centralidad y buscar es verdad ese sosigo que necesitan los ciudadanos y la política española pero yo me quedo no con las palabras ni con las promesas sino con los hechos y los hechos son que luego se gobierna con la extrema izquierda el tercer bloque no sé si va a ser complicado también de moderar pero se habla mucho de ciudadanos se le achacan cosas a ciudadanos tampoco me fío yo mucho señor cascón de los twitter y estas cosas porque hay que también hay que comprobarlos hay muchas fake news no se habla del partido popular ponen en boca de dirigentes vuestras cosas que no existen ponen en boca vuestras cosas que no se dicen y ponen en boca de ciudadanos y de cualquier partido no fijaros por ejemplo la recopilación que hemos hecho en la relación de las cosas que hoy mismo se han dicho en twitter esto sí que son los verdaderos por ejemplo de box no que es el partido al que luego le vamos a dedicar un bloque gabriel rufián se ha sacado a franco del valle los caídos y se ha metido en la junta de andalucía precisamente lo dice este político tan tan barrio bajero de ánimo manuel valls desde cataluña tenemos que luchar contra todos los partidos populistas y de españa los hay de izquierda y de extrema derecha pablo casado sobre las elecciones en andalucía el pp debe liderar el cambio apelamos a la responsabilidad de los partidos en andalucía para que permitan un gobierno de cambio que debe liderar el pp que dice villegas de ciudadanos del partido de ordena miguel pues pide al peso que no bloquee el cambio el peso y no puede estar en el gobierno pero tampoco puede bloquear el futuro hay que abrir cauces de diálogo para que el cambio se produzca desde el centro y la moderación son sólo algunos de los tuits de los últimos que se están publicando a la mañana a estas horas de la noche juan marín que ha dicho el líder de ciudadanos en con ese éxito de su partido en andalucía si hoy es posible un cambio en andalucía es gracias al crecimiento de ciudadanos el bipartidismo pp psoe ha perdido escaños pablo echenique que dice pues opina que los votantes del psoe y los de podemos se han quedado en casa mientras que los votos perdidos por el pp están en box también bueno pues hay muchos titulares de prensa falta de auto de autocrítica en la izquierda andaluza pero de box dice por ejemplo señor mora que está usted leyendo ahí sus twitter que es el partido de la anti inmigración anti inmigración crítico con la unión europea el que pide expulsar a los inmigrantes ilegales levantar un muro de ceuta y melilla y acabar con las autonomías pero también es el partido de los padres separados de los taurinos de los hartos de 36 años de socialismo en andalucía que ha entrado como un obús en las instituciones y ese es un tuit precisamente de un líder de box porque quería leerlo no y de los anti abortistas por ejemplo así que a vuelta de publicidad vamos a analizar de todo lo que hemos estado hablando quién ha sido el causante de ese terremoto de ese tsunami de ese movimiento de votos en andalucía que no sabemos si será extrapolable o no en el futuro a castilla la mancha u otras regiones de españa hablaremos de box y también de las relaciones con toledo de precisamente el número 2 de ese partido javier ortega smith aquí a la vuelta en el braserillo continuamos aquí en el braserillo y entre medias el partido que ocupa como antes decía todas las portadas las noticias los reproches los insultos y las alabanzas que no son pocas de todo les cae de todo también votos ayer mismo anoche se produjeron manifestaciones convocadas por las redes sociales en sevilla y otras ciudades andaluzas protestando fuertemente por la aparición de box en el escenario político pablo iglesias no hizo ninguna autocrítica y con el titular alerta fascista arengó a la movilización la misma noche electoral contra box por lo que dicen desde la izquierda extremista son las políticas xenófobas xenófobas antifeministas racistas y muchos adjetivos más de la formación de santiago abascal ojo al que ha votado en andalucía muchísima gente sólo un análisis en los 778 municipios donde se votó el domingo box ha tenido más éxito en municipios con más inmigración de fuera de la unión europea en ciudades y en municipios de rentas medias o más altas y consiguiendo más votos en lugares donde el pp y ciudadanos tuvieron mejores resultados en 2015 box crece donde hay más inmigrantes claro está box ha basado y basa su campaña en todo lo que hace la política la política de pedro sánchez de materia de inmigración echar a los ilegales quitarles la paga significativo que crezca en los municipios más ricos con más renta de andalucía 12 escaños el 11 por ciento del voto en andalucía que ya está condicionando la política nacional si extrapolamos los datos a unas elecciones generales escuchen con esos mismos votos en proporción box obtendría 2,5 millones de votos y 20 escaños lo más probable también es que en entre ya en el senado por la designación del parlamento andaluz ya que su resultado está en el límite para obtener ese sillón del senado bueno y hay muchas noticias que aparecen de box por ejemplo una de esta misma noche pablo casado en una rueda de prensa ha manifestado que no descarta negociar con box un acuerdo de legislatura se habla mucho de la palabra blanquear eso de que por ejemplo la derecha o el partido popular ha blanqueado a box como socio para refundar la el centro derecha no bueno jose jaime no sé qué lo que ocurrirá muchas visitas muchos encuentros muchas conversaciones para llegar a pactos pero ahí está box no vamos a hablar de box vamos a hablar de este partido que me cuento la anécdota del número 2 pues la anécdota de que bueno no es una anécdota es un dato javier ortega smith es un madrileño nacido en 1968 ahí le tienen en las imágenes que se está recorriendo la provincia de toledo y lo hace frecuentemente ha estado en muchos puntos de castilla la mancha pero ha tenido cierta relación con toledo capital porque según una información que manejamos a pesar de ser madrileño de madre argentina tuvieron tuvieron desconozco si mantienen un cigarral aquí en toledo y por otra parte box en toledo pues ha pasado este mes de noviembre pasado cierto afer esto ya pasa en todos los partidos políticos tras la salida del comité ejecutivo provincial de box en toledo y tras la salida del presidente provincial daniel molina que acusaba ortega smith de incluso atentar contra su honor hoy el coordinador en la provincia es luis miguel núñez un talaverano responsable de box en talavera de la reina y que box está moviendo bastante en la en la provincia que bueno está intentando consolidar bases también aquí en la provincia de toledo y en toledo capital y en talavera de la reina y en toda castilla la mancha y lo del cigarral jaime que te parece que bueno que está en su derecho de tener un cigarral no sabemos si le mantiene al señor ortega a ver yo en temas personales no no permíteme que no que no entre además no era un dato que aportamos para que los espectadores de toledo y de toledo lo sepa ya desconozco yo sobre la formación de voz yo sí que quiero dejar claro que al final hablábamos antes de si podemos es un partido legal o no es un partido constitucional o no y es evidente que si vos es un partido también legal eso también yo creo que quedas ha presentado las elecciones bajo como marca la constitución española puede tener puntos de vista en los que el partido popular coincide y otros en los que no coincide y lo que yo sí que quiero dejar también claro y es algo que todas las personas que nos estén viendo desde casa podemos poner encima de la mesa ciertos nombres y a ver qué opinión nos merecen y son también partidos o representan a partidos legales si ponemos encima la mesa al señor rafael a gabriel rufián nos ponemos encima de la mesa al señor torra puydemont al mismo echenique recordemos que esas personas son las que han hecho presidente del gobierno a pedro sánchez a cambio de no que se eso no ha sido gratuito aquellas personas que que escupen a ministros de este gobierno son los que le han hecho ministros entonces vamos a poner en contexto y vamos a tener claro también bueno pues que es cada uno vos hasta ahora lo que ha hecho es poner encima de la mesa unos una ideología unas posturas políticas pues si es cierto de derechas o podemos calificar algunos pueden calificar de extrema derecha pero hasta ahora que yo sepa no han llegado a gobernar no gobernan en ningún sitio y no han puesto en práctica esas esa ideología en otro caso los compañeros de los socios de gobierno del gobierno socialista de pedro sánchez lo están poniendo y si se han saltado la ley ya ordena de miguel luego luego voy a leer las diez claves de box o sea las diez claves que la página web que tú lees en su ideario las diez claves más importantes de box y luego las analizáis a ver qué os parece os puedo decir que hay mucha gente que está a favor de muchas cosas de box como también muchas de podemos como también muchas del pp como también algunas ideas y algunas estrategias y algunas políticas también de ciudadanos y del partido socialista evidentemente de todos los partidos pero bueno hay gente que no le desagrada todo lo de box no porque bueno también se está creando hay un monstruo la ordena de miguel que pensáis en ciudadanos de de voz como le veis como podría ser un aliado vosotros está ahí fuera de esa juerga he oído hablar de ribera que no pactaría nunca con él con box y menos en andalucía en fin hombre y menos en andalucía a ver está claro que en el nacimiento de box como el nacimiento de podemos se debía una reacción de la gente ante un descontento eso es evidente y también un poco diferente también por la forma en que se toman las cosas en box ha intentado además hemos visto que ha crecido justamente en aquellas zonas donde hay un problema muy grave al que no se ha sabido dar respuesta que es el de la inmigración el paro y podemos al día del de lo del 11 m perdón de lo del 15 m pero eso es la canalización de un cabreo realmente ahí ahí está no voy a criminalizar pero además que lo de criminalizar al contrario al adversario me parece un error de hecho lo llevan haciendo muchos partidos de hecho lo ha hecho podemos nosotros durante esta campaña hemos tenido que aguantar que hasta la candidata de de podemos andalucía nos llamase degenerados porque si además como como gracieta dentro de un mítin llevan nos llevaban generados a los de ciudadanos sin dar además ningún argumento por lo tanto no vamos a entrar en esa guerra ciertamente hay cosas de box que no nos gusta es un nosotros somos un partido que es originariamente y genuinamente europeísta y creemos que box pues abogado por todo lo contrario de hecho tiene su socio más directo es marine le pen que es claramente anti europea entonces por lo tanto hay cosas en las que estamos diametralmente somos diametralmente opuestos también es verdad que nosotros siempre buscamos llegar a los máximos acuerdos y a las reformas máximas que le puedan repercutir luego al ciudadano hemos visto que en el congreso esto nos hemos puesto de acuerdo en cosas con el partido popular con el partido socialista nos hemos puesto de acuerdo también incluso con podemos aunque luego ellos han variado un poco en temas de regeneración se puede llegar a acuerdos nuestro límite el único límite que habíamos puesto es los que van a tener los que van en contra de los valores fundamentales como puede ser el de igualdad de todos los españoles y pues eso es lo que nos impide llegar a acuerdos con personas como el señor torra que cree que hay unos españa hay unos que son mejores que otros no nos llama bestia estarás al resto de los tres partidos que utiliza el pp vosotros y es un símbolo es un símbolo de unión nosotros creemos en la unión en la igualdad y por lo tanto todos los que estén dentro de eso pues se puede hablar siempre habrá preferiremos estar en la moderación en el centro creemos que además es donde salen las mejores políticas de la unión en sevilla estuve en el cc estuviste en el colegio electoral si estuve en una zona de allí bueno no exactamente de apoderada pero sí que estuve si la gente achacaba mucho a la extensión no era muy patente la extensión no que no iba mucha gente a votar bueno en la zona en la que estaba yo sé que que hubo mucha gente pero es verdad que según ibas iba desarrollando la jornada electoral nos decían que hay mucha extensión en las zonas sobre todo más rurales que eran normalmente donde ganar el partido socialista era donde más se había tenido la lectura que tendría que hacer es el tema de ahora he visto unas imágenes insultando a susana díaz de dejar de robar y demás cuando ya está votando bueno en todos los partidos ahí hay esta serie de gente no también se hablaba mucho gascón se está hablando mucho de que quizá el fallo de muchos partidos del partido socialista incluso de pp o de ciudadanos será hablar o podemos hablar en los mítines de box desde un punto de vista negativo y lo que no se han dado cuenta es que el boomerang se les va a hablar tanto del enemigo no ha creado lo ha hecho visto que ahí está aunque fallarán y no le guste a gente decir lo de lo de las encuestas que ha sido vamos catastrófico pero sí que les ha ayudado por supuesto porque los han hecho pues como demonios y demonios nada esta gente tendrá sus ideas de de ultraderecha según se quiera ver o se quiera interpretar pero constitucionalistas como los demás porque están ahí y la gente les ha votado y entonces pues lo que no ha hecho bien ni el partido socialista ni el partido popular y menos podemos ha sido las críticas tan brutas que si éstos van a echar a todos los emigrantes y no sé qué no ellos están hablando de una españa de una españa que les gustaría que fuera que hoy no lo es y que todos lo sabemos y nos guste o no esa es la verdadera idea sin extremismos que tenemos de lo que es la nación o sea que hoy decir al presidente francés en la en el último si ya estaba allí en la leche sí bueno pues entonces le oí decir cuando los 100 años de la guerra de la primera guerra mundial que no eran buenos para nada lo dijo alto y claro los regionalismos y los y que lo que había y fomentar era el patriotismo que eso es lo que vale el patriotismo y lo dijo alto y claro y le apoyó la merkel le dijo todo el mundo no nos confundamos tengo ganas luego de quiero una primera valoración de montesino de fernando mora quiero luego no lo voy a leer todo el decálogo no pero bueno hay que informarse hay que documentarse como hacemos en este programa y bueno pues tirar de las fuentes que son las de box precisamente está esas claves de box aparte de cerrar canadán sur que también lo ha dicho porque dice está el servicio del peso y de los partidos que gobiernan las televisiones autonómicas bueno cerrar televisiones autonómicas no es la primera vez que se ha habido en boca de un partido político fernando mora la aparición de box en andalucía que es precisamente el que el eje principal del maremoto terremoto llámalo como quieras pero que ha ocurrido yo de verdad yo creo que estamos magnificando las cosas es cierto que aparece un partido con 12 con 12 caños verdad que es pues que no podemos mani que es nombre que es porque es el 10% de la cámara andaluza ya que parece que es que han ganado las elecciones y no han ganado las elecciones luego por tanto resituemos no la presentemos las cosas que evidentemente puede tener incidencia a nivel estatal en otras comunidades autónomas en el parlamento nacional y en el ayuntamiento la misma historia puedes bueno bien pero empezó a crecer pero puede suceder está puede suceder y no pasa nada no pasa nada no pasa nada vale en otros países europeos estos fenómenos se dan también en otros países europeos el fenómeno por ejemplo de alternativa para alemania se da y el partido socialdemócrata y el partido democristiano se han unido para impedir el avance de alternativa para alemania vale en francia el equivalente en francia que es el partido de le pen el frente nacional pues todos los partidos también se han unido para frenar al frente nacional en austria no en italia tampoco porque en austria no gobiernan bueno en sí curiosamente en italia en italia gobierna la extrema izquierda con la extrema derecha lo cual es como si pusiésemos a vos a gobernar con podemos pero bueno para que estas cosas también pueden ocurrir y entonces toda la vida ocurrir bueno sí sí claro pero bueno pues eso es a mí se magnifica que me preocupa el que me preocupa de todo esto yo creo primero y vuelvo a repetir me parece importante que estemos en la centralidad que estemos en la moderación en política porque aquí estamos como armas arrojadizas que los de podemos dicen de vos es que los de vos dicen de podemos y nosotros viendo pasar las piedras de un lado para otro y eso a mí me preocupa me preocupa la manifestación las manifestaciones que se están produciendo en andalucía por porque la gente haya votado a vos vale como me preocupa por ejemplo que vos se manifieste contra el gobierno como hizo el día uno vale y yo creo que las cosas hay que con circunscribirlas a un ámbito razonable y me preocupan algunas de sus propuestas porque me preocupan algunas de sus propuestas porque evidentemente es recomponer absolutamente todo el estado incluida la constitución que está en su derecho la constitución es reformable desde luego con con los votos que tienen aunque fuesen extrapolables al parlamento nacional no podrían hacerlo salvo el concurso de otros partidos porque por ejemplo el euro escepticismo que desprende yo creo que es preocupante yo creo que estamos integrados en europa tenemos que seguir en europa europa nuestra fuerza y europa nuestro futuro su presión del estado autonómico el tema de la el tema de las autonomías hombre pues yo te digo sinceramente yo creo que a castilla la mancha la ha ido bien con el estado de las autonomías afortunadamente esta región hoy es más de lo que fue cuando el estado era centralista el tema de la el tema de la ley de violencia de género ley con la que todos estamos de acuerdo en el parlamento pp psoe ciudadanos no lo que dicen es que no tiene una norma que disc que no que discrimina un sexo de otro cambiándola por una ley de violencia intrafamiliar para que parte que está defendiendo no yo lo que estoy trasladando de lo que yo no me tienes que replicar tú lo que te estoy diciendo ellos la ley de la ley de violencia de género aprobada por la inmensa mayoría de los partidos para replicar de los partidos de la mayoría de los partidos parlamentarios y resulta que estos señores diciendo que nosotros no estamos de acuerdo porque decimos no sé qué porque parece muy bien que lo digan vale pero yo creo que también está en contra de la mayoría la semana que viene le va a replicar el tema de el tema de vetar a determinadas emisoras o canales o periódicos a que vayan a sus actos hombre pues empezamos bien y limitando la libertad de expresión aunque no te guste eso lo has oído lo han hecho lo han hecho es decir hay hay medios hay medios que que nos pueden gustar más o menos a otros y están acudiendo a los actos y no se veta nada evidentemente tú que eres periodista pues evidentemente tenemos que estar por la libertad de expresión por la libertad de expresión por la presencia de todos los medios en todos los actos y a mí y evidentemente vamos a ver vamos a ver el tema eso de los muros que se han copiado atrás en ceuta y melilla como si la solución del problema migratorio fuera poner muros en ceuta y melilla más de los que hay supresión del estado autonómico 1 2 deportación de inmigrantes pretende suprimir bueno también que los inmigrantes ilegales no estén ilegales eso lo que lo que piden no muro en ceuta y melilla bueno es un programa el tram para no propagar el integrismo ellos dicen la ley contra la violencia de género quieren derogarla para que no sea una ley que discrimine a un sexo más que a otro cambiando por una ley de violencia intrafamiliar luchar contra las denuncias falsas proponer la creación del ministerio de la familia 5 menos impuestos y liberalización del suelo en menos impuestos cartera única de servicios sanitarios 7 libre elección de colegio y defensa de la tauromaquia 8 fin de las subvenciones a los partidos que los partidos sólo podrán mantenerse con aportaciones de afiliados y simpatizantes una memoria una ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo crear leyes anti ocupación anti usura 9 reformas de la ley electoral y 10 una europa descentralizada y con estados fuertes fuertes e independientes para reforzar la soberanía nacional dentro de cada de cada punto del decálogo hay un montón de cosas que bueno que mucha gente las compartirá y otros que no yo no comparto muchas de las que dicen no pero bueno ahí están esa serie de cosas que dice que dice que hay elementos hay elementos que evidentemente son comunes a todos defensa de la unidad de españa por mi partido defender la unidad de españa mi partido de cn la monarquía parlamentaria mi partido defiende la bandera de españa mi partido lleva la sigla españa en sus siglas el único partido que hay en españa que lleva la sigla españa sus siglas y obrero y qué problema es que yo creo que a veces tratamos de magnificar las cosas para que parezcan cosas no magnifico en la noticia en la noticia no te estoy diciendo a ti no te estoy diciendo agua adelante yo a mí también podemos pues él él dice perdona dice jaime a ver aquí dice jaime dice es que el más el que más tiempo consume y es el más veterano no te deja meter baza el listo en eso el perro viejo con carmen río lobos que el otro día también estuvo aquí también pasa el moderador tiene un problema tiene un tiene un problema un grave problema adelante señor montesinos que las entiendo que veo bien sobre todo eso de eliminar subvención a los partidos políticos sobre todo en temas de inmigración pero bueno a mí lo que me llama mucho la atención es de alguien que supuestamente es aire nuevo pues que yo creo que no es tan nuevo el señor abascal en la política yo creo que me parece a mí que esto es más de lo mismo porque yo haciendo una rápida lectura creo que el señor abascal lleva en política desde que tenía 19 años lleva alrededor de 25 años aproximadamente concejal en yodio desde 1999 2007 procurador de las juntas generales de álava 2003 2004 extraño en el parlamento vasco 2004 2009 director de la fundación de protección de datos de madrid con aguirre director de la fundación para el mecenazgo y el patrimonio social con un solo trabajador el mismo también con aguirre recibe con cifuentes 183 mil euros para esta fundación de los cuales 82 mil son para su sueldo y otras lindezas me llama la atención que quien critica las autonomías ha estado cobrando las autonomías como ha sido en el país vasco y en madrid entonces claro que alguien me venga a mí con aire fresco cuando tiene este currículum pues la verdad no no lo entiendo no es un partido fascista box yo creo que no yo creo que no espero que se le tira extrema derecha de fascismo no es malo en sí mismo igual que no serlo de extrema izquierda yo el problema que le veo a box es que no define un límite claro de dónde está y qué es lo que quiere yo no lo digo decirme usted nosotros somos de extrema derecha pero no tenemos nada que ver con la extrema derecha de hace 40 años es sencillo de decir yo por también volver a resituar un poco el el tema vuelvo a coincidir con fernando y me encantaría fernando de verdad que lo que se dice aquí luego fuera lo pudiéramos los ciudadanos contrastar porque es que estaba tomando nota de lo que tuviese diciendo es decir los partidos políticos sobre todos los partidos políticos vamos a llamar los moderados tenemos que estar en la centralidad tenemos que estar en la moderación política y yo te lo compro y creo que todos lo compramos vamos a ver te estoy diciendo que yo creo yo creo que lo que lo que tú dices se refleja un poco en el refrán ese de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago porque luego eso de la centralidad en la moderación estar con aquellos que son moderados no lo practicáis el partido socialista ni en castilla la mancha ni en españa lo practica y eso es lo que lo ven los ciudadanos mira déjame porque yo no te interrumpio en un segundo dice me preocupan algunas propuestas de vos decía fernando me preocupan algunas propuestas de vos remodelar la constitución y yo digo hombre pues eso es lo que decía podemos el escepticismo que había que romper con europa digo eso me suena a mí a podemos dice y está falta decir el estado bolivariano que suena pero el tema de luchar contra limitarle la libertad de presión quién quería controlar la televisión pública quién está controlando la televisión pública en este país quién sabe quién pidió al psoe controlar el cni y eso me suena a podemos decir todo lo que estás criticando a vos todo lo que has dicho que te preocupa de vos es justamente lo mismo que estuvo anunciando podemos y es con aquellos que estéis pactando y con aquellos que estoy gobernando a mí me preocuparía que mi presidente del gobierno que lo es y es el presidente de tu partido a nivel nacional haya aceptado un pacto para llegar a la moncloa con aquellos que de verdad quieren romper españa que se nos olvida que ellos que dices tú que defender la unidad de españa os han llevado a la moncloa aquellos que están intentando por activo y pasiva romper nuestro país y sois no 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 sois ahora sí sí pero que lo que yo voy es que nos preocupa a vos y estamos criticando a vos como extrema izquierda perdón extrema derecha como algo preocupante cuando y no nos sonroja no no son rojas lo que lo que estamos haciendo esos partidos moderados para el partido socialista en este caso con la extrema izquierda donde las han metido las instituciones casco muy breve todo muy breve todo muy breve vamos a ver aquí parece que ha llegado el lobo que es el lobo y va no no señores no nos confundamos que no hay nada de eso aquí lo que hay que ver es como él ha dicho un programa que han presentado nos guste más nos guste menos y una serie de personas libres que han votado porque no creo que a nadie les haya obligado a echar el voto con lo cual habrá que como hicimos tragándonos muchos la bilis cuando salió podemos nos gustaría más su programa no nos gustaría pero ahí está pero apareció y apareció y lo reservado a ver qué le parece un punto del programa que a mí no me parece ni del siglo 21 venga el programa también propone la creación de leyes anti ocupación y anti usura y hablando que los españoles puedan hacer textualmente en el programa de boxe hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar mediante la ampliación del concepto de legítima defensa a mí esto de verdad me suena mucho a tram pero permítame que vamos vamos a ver hay una frase que igual se nos ha olvidado pero antes de la selección de 2015 dijo pablo iglesias que había que quitarle el monopolio de la violencia al estado es exactamente eso vamos a ver a mí me parece efectivamente a mí me parece fatal pero pero escuchar una cosa aquí hemos pasado de un extremo a otro porque si mal no recuerdo en democracia y bastantes años la materia de inviolabilidad del domicilio era sagrado alguien violaba el domicilio lo mandaba a la cárcel alguien me leía una carta y efectivamente o mi teléfono ese señor iba a la cárcel porque era inviolable la persona y uno como ahora todos somos violables y se permiten al lujo los políticos de controlar nuestros mensajes pues bueno pues si eso el nivel antes hemos hablado de elegido el elegido hicieron un reportaje una televisión a nivel nacional y entrevistaban a la gente ayer lunes y le preguntaban oiga y ustedes por qué han votado o por qué cree que ha salido a box y había españoles almerienses elegido que decía porque cuando vamos al médico primero atienden a los inmigrantes que hay gente muy buena y gente muy mala como en todos sitios y ya no podemos aguantar más esta situación tarjeta sanitaria dice box para todo el territorio para disfrutar de una cartera única de servicios y los inmigrantes quedarían excluidos de la atención sanitaria gratuita no así de las urgencias con un sistema de copago para los residentes legales que lleven menos de 10 años es decir todo es analizable a un alguno le gustará a otro le gustará hay cosas que han seducido fernando sinceramente perdón perdón pero termino hay hay gente que ha sido seducida por box pues al igual que con como el peso o en su día podemos o lo seguir haciendo podemos porque al final hay cosas que quieren que son esa barbaridad que he leído antes dentro de un punto y otra menos barbaridad que mucha gente busca decir es que en mi casa ya estoy ya no no yo fuera de este bloque adelante 30 segundos a cada uno fernando morales 30 segundos con respecto a lo que decías tú mira los mismos argumentos que ha utilizado verdad lo sacó herrera en la onda hablando núñez de emiliano garcía paje y herrera que no es precisamente un hombre de izquierdas dijo lo que está diciendo el señor núñez no se corresponde con lo que yo sé lo que yo sé de para que es que es así es decir nadie en castilla la mancha se cree el retrato que el pp quiere hacer de emiliano garcía paje porque es falso y entonces y entonces os estáis equivocando de cabo a rabo de cabo a rabo porque tenemos un presidente moderado comprometido con los ciudadanos comprometido con españa fernando hablando de pedro sánchez que si lo puedes suscribir me vas a escuchar no me interrumpas si no me interrumpas que estabas hablando de milia y ahora cuando eso me trata de buscar las cosquillas por otro lado y sinceramente os estáis equivocando de cabo a rabo y remodelar la constitución es legítimo lo he dicho antes y he dicho también le he dicho también tendrá que tener la mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo de la manipulación de las televisiones públicas eso lo habéis hecho todos los gobiernos utilizar las repúblicas todo lo ha hecho y si habla de suscribir habla de suscribir que si yo te voy a hacer yo a ti otra pregunta cuando tú hablas de que han llegado a pastos y acuerdos con los independentistas tú tienes algún documento que lo justifique vamos a ver tienes algún documento tienes algún documento la pregunta es sencilla tienes algún documento vamos a ver que un pacto entre independentista y socialistas que puedo contestar si la pregunta sí o no vamos a ver en el diario sesiones de las cortes nacionales no me va tú no me va porque no te va sigo hablando otro tema vamos a ver un documento público donde el señor por donde vamos a ver un documento es un documento el diario sesiones de las cortes nacionales señores por favor termina a mí no me preocupa que la extrema derecha sea extrema derecha lo que me preocupa es que no defina sus límites y en cuanto al tema de la fuerza proporcional para sacar a la gente de donde sea hombre eso sería convertir la justicia en un acto privado y eso es muy peligroso en cuanto a la sanidad yo estoy de acuerdo señores si quieren opinar como fernando como ordena como como gajón como jaime como montesino pues me mandan un whatsapp y tiene el teléfono sobre impresionado 674 030 514 674 030 514 vamos a ir al último tramo hombre vamos a hablar de alguien que nos ha dejado estar aquí hablando de todo esto porque si no suistiera la constitución pues no estaríamos todos ni tres personas que están aquí tres políticos dos de ellos sobre todo porque todavía ordenar todavía no se ha sentado en un escaño bueno si en las contras generales de toda la suerte siete meses pero la constitución es la que ha hecho que fernando mora por ejemplo o josé jaime alonso y muchos colaboradores de este programa pues estén sentados ahí y podamos decir lo que decimos en este programa de televisión y en cuanto a la manipulación de las televisiones autonómicas bueno pues antes tú criticaba especialmente canal sur no jaime y el señor nacho villa en castilla-la mancha creo que fue algo absolutamente bueno ahora también los sindicatos y también actualmente no bueno pero es que esto es de todos no problema esto esto de utilizar los medios de comunicación si queremos llevarla cada uno de los parlamentos autonómicos esa despolitización de los consejos de administración de las televisiones y digamos que hay muchos obstáculos y mucha reticencia por parte de todos pues esta es privada y aquí todo el mundo dice libremente lo que desea y vamos a ver qué opinan nuestros contertulios sobre la constitución en dos días pasado mañana cumple 40 años y todo lo que hemos debatido esta noche sobre lo que han opinado libremente cada uno de los colaboradores que están aquí representando a sus partidos a un medio de comunicación a la calle como gas con cada uno de nuestros colaboradores sobre lo que hemos charlado elecciones sobre los partidos sobre la misma libertad para opinar cada uno sobre lo que piensa sobre esa libertad de expresión todo lo que ha estado aquí presente en este espacio de televisión en gran medida se lo debemos a que este país se rige por una constitución por eso están aquí sentadas como decía antes personas que se dedican a la política y que defienden las ideas de sus partidos libremente y genuinamente y legítica legítimamente muchos de ellos muchos de los colaboradores que pasan cada semana por el braserío se sientan en las instituciones municipales provinciales regionales o incluso nacionales porque han jurado y prometido con sus manos y con su corazón sobre el texto de la constitución los hay también anticonstitucionales porque la propia constitución les deja estar en el parlamento en el parlamento les permite esa opción incluso hace 40 años era una desconocida en 1978 un 6 de diciembre los españoles fueron a votar con esta pregunta aprueba usted la constitución y dijeron pues que sí nada más y nada menos que el 90 por ciento de los españoles que fueron a votar aprobaron el proyecto que se había refrendado en las cortes y en dos días pasado mañana como el que no quiere la cosa la constitución ha cumplido 40 años está en lo mejor de la vida es una pregunta os pregunto y empiezo por ordena creéis que 40 años después pasado mañana 2 de diciembre de 2018 los españoles orlenas volverían a votar lo mismo yo creo que sí yo creo que esta constitución nos ha dado el periodo más amplio de paz y de progreso que hemos tenido en españa y eso es una eso es un hecho innegable de hecho hay que ver cómo se llegó a esta constitución del 78 no venimos de un siglo 20 muy convulso donde una crisis brutal mundial nos provocó guerras venimos de una guerra civil 40 años de dictadura y ahí decidimos en el 78 que ya estaba bien y que vamos a darnos un espacio un espacio suficientemente amplio como para poder desarrollarnos todos en pluralidad pero también lo suficientemente apretado como para que estas cosas que nos pasaron a lo largo del siglo 20 no nos volvieran a pasar yo creo que ahora después de la estreva más rápido y hemos tenido también una crisis que ha supuesto un fin de ciclo y también estamos ahora mismo ante una pequeña una crisis no que puede tirar al traste con este este marco de convivencia yo creo que aquí estamos ante la encrucijada no tenemos que o repetir los errores desde el principio del siglo 20 o repetir los aciertos del 78 yo como nacido en el 79 soy hija de esta constitución yo creo firmemente que aquí vamos a ir todos a repetir el acierto yo creo que se partidos constitucionalistas estamos tenemos claro que sí que hay que modernizar en algunas cosas la constitución pero también es verdad que tenemos una constitución muy joven que realmente puede funcionar más tiempo y hay cosas que reformar si es posible pero en lo que es el espíritu de la constitución sigue perfectamente tenemos seis minutos muy poquito tiempo porque claro hemos estado vamos a ver si hoy se tuviera que votar una constitución jaime la gente no crees que sacaría todos los problemas que ven la democracia porque hay muchas hay muchos españoles cientos de españoles que creen que hay que modificar la constitución en muchas competencias son aspectos de muchas competencias por ejemplo de educación de sanidad por ejemplo lo de el poder judicial no la transparencia el control de las instituciones yo creo que la reforma esa supuesta reforma de la que todo el mundo habla yo creo que es incuestionable que la constitución de 78 nos ha dado el margen el marco de mayor desarrollo y prosperidad en nuestro país y que ha funcionado y ha funcionado y es verdad que podemos estar de acuerdo que tenemos que mejorar la constitución pero también está claro que antes de empezar hay que ponernos de acuerdo todos que cómo vamos a mejorar esa constitución yo creo que gracias a la constitución española actualmente tenemos una españa plural una españa diversa una españa también cohesionada una españa que está vertebrada una españa de oportunidades hoy en día tenemos un gran país tenemos un buen sistema educativo un gran sistema de salud tenemos unas grandes infraestructuras hemos mejorado muchísimo gracias al esfuerzo de todos los españoles y yo no descarto de que dentro de esa pues colaboración y la cordura que tenemos que tener los políticos podamos mejorar la constitución pero vamos a mejorarla en aquellos que estemos de acuerdo porque muchas veces como empecemos a discutir y entremos en ciertos debates estériles lo único que podemos hacer es empeorarla por lo tanto yo creo que podemos enriquecerla pero siempre que sea para mejor venga un minuto para cada uno mira las imágenes que hemos visto antes es el congreso donde tú estás estuve yo ayer además acompañando a muchos toledanos en la jornada de puertas abiertas puertas abiertas congreso de los diputados 40 años mucha gente que quiere conocer el hemiciclo y porque el hemiciclo está evidentemente ligado a la constitución cascón bueno efectivamente la constitución supuso para todos los españoles un gran cambio veníamos de una dictadura pero aquí nos olvidamos un poco que todo esto lo orquestó un señor que se echó atrás dejando que fluyera la constitución española que es el rey don juan carlos que ahora está un poco el entredicho por sus amoríos y sus historias pero que ese ese fue el verdadero artífice con suárez de llegar a pactos con todas las fuerzas políticas hay que ver que el partido comunista estaba ilegalizado el carrillo y demás y entonces pues hay que agradecer también ese consenso que el amplio la pluralidad que se nos puede olvidar luego ya hablaremos de que hay que de reformar y tal que lo va dando el tiempo porque si si no recuerdo mal si no se reforma la constitución la heredera del trono de españa no lo va a ser nunca bueno en la constitución lo que yo creo es evitar su visión porque ahora el minuto y el segundo también vamos a ver 40 años 40 años me quedo me quedo con una persona me quedo con unas imágenes abezada primero el consenso todos fuimos capaces de dialogar para llegar a un texto que votó la inmensa mayoría del congreso de los diputados correcto sí señor y eso es un hacer yo esa constitución fue votada por fraga aunque hubo diputados del partido popular que votaron en contra y otros se obtuvieron roca vale fue votada por convergencia y unido por las nacionalistas catalanes y por cierto en cataluña obtuvo los mejores resultados de toda españa fue votada por el partido socialista fue votada por el partido comunista no se abstuvo y perdona que te corrija habló con suárez y dijo ya tengo todos los apoyos y no necesito el tuyo perdóname y si no vete a la hemeroteca porque he tenido una intervención en las cortes estos días respecto a este tema verdad el partido comunista apoyó con todos sus votos con todos sus votos la constitución y no solamente la constitución sino que en el debate de la comisión constitucional cuando se habló de monarquía o república el mayor defensor de la monarquía parlamentaria fue santiago carrillo y esto me lo tengo estudiado y además y además quería poner un ejemplo fijaos una españa que se reconcilió cuando santiago carrillo fue a dar una conferencia al club siglo 21 se armó un cierto revuelo tanto entre los comunistas contra la gente de la derecha porque se armó el revuelo porque que le presentó fue manuel fraga y ribarne y eso fue una imagen real de reconciliación de las dos españolas que ganó y la que perdió la guerra vale y y la constitución si eso es lo más emotivo significaba una tabla rasa con respecto al pasado y ponerse de acuerdo como se pusieron si es importante me gustaría que fuésemos capaces de hacerlo por cierto 6 y ya terminó 6 una constitución para que cualquier reforma que se haga tiene que ser necesariamente por consenso si no hay consenso no hay reforma 40 años de constitución ya ha pasado tiempo y todo es cambiante hay que reformarla sobre todo en el tema de la cámara de representación territorial del senado que no lo es para evitar fricciones para evitar que determinadas autonomismos que tengan excesivo peso en la política nacional hay que reformar también desde mi punto de vista la forma de gobierno ya de este país porque ya a estas alturas no se concibe una monarquía yo no lo concibo por lo menos no entiendo que yo no pueda elegir a un presidente que yo no pueda presentarme a esa elección y entiendo que que esto es con la constitución es como usted se norma de usted pues seguramente ahora tiene un típico diferente que hace 20 años y tiene un traje más grande verdad pues la constitución le pasa lo mismo hay que hacer otro traje porque éste ya no le vale hay que adaptarse a la españa de hoy efectivamente señores ha sido un debate intenso ordena mañana estamos invitados por el presidente de la corte de la mancha por lena jaime no sé si a usted si un montón de mando mora yo no tengo una invitación el acto conmemorativo del 40 aniversario de la constitución española que va a tener lugar en la iglesia paranifo de san pedro mártir aquí en toledo desde donde emitimos este programa mañana 5 de diciembre porque bueno hay muchos actos pero bueno 40 años que los veamos los próximos 40 y es verdad hay que hacerse como dice montesino un pequeño traje o un retoquecito a la niña no el reto que tiene pero siempre que sea para mejor y dentro de la concordia y la igualdad yo hay cosas que coincido y otras que no por lo tanto es importante que aquellas cosas que estén claro que se tienen que adaptar los tiempos actuales pero dentro de del acuerdo entre todos don fernando muchas gracias muchas gracias a vosotros placer muchas gracias ordena señor cascón montesinos pues hasta aquí este intenso como decía debate este acalorado braserillo en unos días de frío pero calientes en cuanto a la actualidad política en siete días si lo desean aquí estaremos en el debate más cercano a ustedes en la televisión de cercanía teletoledo hasta dentro de una semana que sean felices y 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 Gracias por ver el video.